Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 12 de abril. Segundo libro de los reyes, capítulo 14. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, No matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Este mató a sí mismo a diez mil edomitas en el valle de la sal, y tomó a Sela en batalla, y la llamó Joctael hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, Ven, para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, Da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano, y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal? ¿Para que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en Bethsemes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron, cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bethsemes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, cuatrocientos codos. Y tomó todo el oro, y la plata, y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes, y volvió a Samaria. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam, su hijo. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, quince años. Los demás hechos de Amasías, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Lakis, pero le persiguieron hasta Lakis, y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos, y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres, en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Asarías, que era de dieciséis años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. Redificó él a Elat, y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. El año quince de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó cuarenta y un años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Amat, que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar, Zacarías, su hijo. Segundo libro de los reyes, capítulo 15. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Asarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 16 años, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Asarías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Asarías con sus padres, y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. En el año 38 de Asarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel seis meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salom, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehová diciendo, Tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Salom, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. Porque Manaem, hijo de Gadi, subió a Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salom, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salom, y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces, Manaem saqueó a Tifsa, y todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas las mujeres que estaban encintas. En el año 39 de Asarías, rey de Judá, reinó Maanem, hijo de Gadi, sobre Israel diez años, en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manaem dio a Pul mil talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manaem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno cincuenta ciclos de plata, para dar al rey de Asiria, y el rey de Asiria se volvió, y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manaem, y todo lo que hizo, no es escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manaem con sus padres, y reinó en su lugar Pecay a su hijo. En el año cincuenta de Asarías, rey de Judá, reinó Pecay a hijo de Manaem sobre Israel en Samaria, dos años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la Israel, en compañía de Argof y de Arié, y de cincuenta hombres de los hijos de los Galahaditas, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía, y todo lo que hizo, es aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año cincuenta y dos de Asarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó veinte años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglad Pileser, rey de los Asirios, y tomó a Ijón, a Belbedmaaca, Janoa, Cedes, a Sor Galahar, Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiría. Y Oseas, hijo de Elá, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató. Y reinó en su lugar, a los veinte años de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de veinticinco años, y reinó dieciséis años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún, y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó a él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo, comenzó Jehová a enviar contra Judá a recién rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David de su padre, y reinó en su lugar Acas, su hijo. En el año diecisiete de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acas, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acas era de veinte años, y reinó en Jerusalén dieciséis años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra, y sitiar a Acas, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recopró Elad para Edom, y echó de Elad a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acas envió embajadores a Tiglad Pileser, rey de Asiria, diciendo, Yo soy tu siervo y tu hijo, sube, y defiéndeme de mano del rey de Siria, y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acas la plata y el oro, que se halló en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió al rey de Asiria contra Damasco, y la tomó, y llevó cautivos a los moradores, a Kir, y mató a Resín. Después fue el rey Acas a encontrar a Tiglad Pileser, rey de Asiria en Damasco, y cuando vio el rey Acas el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urias el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urias edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acas había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urias, entre tanto que el rey Acas venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce, que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acas al sacerdote Urias, diciendo, En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él, e hizo el sacerdote Urias conforme a todas las cosas que el rey Acas le mandó. Y cortó el rey Acas los tableros de las basas, y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acas, no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y durmió el rey Acas con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo, Ezequías.